¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una canción que refleja mi vida contra mi perro, donde la abrimos, ¿sabes? Yo voy de verde porque tengo un beso así. Todo salgo en la película, te creo. ¿Qué es lo que pasa? Si ha cacho, eso va a morar también en su tiempo. Y le pedo, con la mezcla de pared y el bienes, ¡hub! Yo voy a ver que hay una pina que anda en la rima. Yo voy a ver que hay una pina, con la poca para ti. En la luz de tus pies, te veo tanto a la gente que yo. Yo voy a ver que hay una pina que está dentro de la pina, que haya una pina que a la luz de las heridas como el amor y la misma. Así que mira que el avión para mí ya Dile todo, eres todo un carazón A ver, caballos ya Es mirar a la gente, ¿por qué te llaman, caballita? Todos, todos ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.